Hola mis libras de mi corazón, como están? Que lindo tenerlos aquí, como siempre, bienvenidos Vamos a hacer una tirada del oráculo del amor, vamos a decir que tiene las cartas para ustedes Mis libras queridos para el amor en esta semana de septiembre Espero que les guste mucho la tirada, suscríbanse, es una tirada colectiva Así que es para el colectivo de libras, pero siempre tenemos unas llamadas, unos videos individuales En live, que si ustedes se suscriben y ponen la campanita YouTube, les avisa cuando vamos a estar Así que, uy, saltan las cartas, que hay algo que tienes que terminar Hay algo que tiene que acabarse, Libra, te sale tu carta, la carta de la justicia y la carta del balance Ha saltado, o sea, esta es una carta muy, muy, muy buena, Libra, que te haya salido de primera Así como que haya saltado de la tirada, porque esa es como que estás en tu momento Me dice que estás en tu momento, que estás alcanzando ese balance que tú siempre has querido alcanzar Entonces, mi Libra, te decía que te suscribas o que te unas al grupo de WhatsApp Que los tengo ahí en la descripción de este video Para que te avisemos cuando hagamos las cartas individuales y puedas venir aquí Entonces vamos a seguir con la tirada, voy a proyectar aquí para ver que vean el tablero y no me vean más a mí Así que espero que les guste la tirada, vamos a ver de qué se trata ¿Qué es este balance que tenemos que alcanzar o este balance que hemos alcanzado? Es una carta buenísima que me salga esto, Libra Mira, Libra, hay algo que se terminó, hay algo que acaba de morir en tu vida Pero ¿sabes qué? Eso que tú has terminado, eso que tú dijiste que tenía que acabarse Va a conducir a un renacimiento de algo mucho mejor, Libra Tú estás pasando en estos momentos, Libra, por algo que tiene que acabarse Por algo que te hacía mucho daño, de hecho, que tiene que acabarse Y tú lo has terminado, tú estás encontrando tu balance La carta me sale en reversa porque tienes sentimientos encontrados Y a veces tienes esa necesidad, Libra Sientes con esa necesidad de volverlo a buscar, de volverlo a encontrar De volver a tenerlo, de volver a amar Te siento recordando cuán bien te sentías con esa situación o con esa persona Cuán bien te sentías, Libra, y aquí estás como que sonriendo, siempre buscándolo Pero por detrás de todo está la justicia, está la justicia divina Está el karma que te está ayudando a salir de esta situación, de esta conexión Que no te hacía nada bien Algo se ha terminado, algo realmente tiene que terminarse Por causa divina, porque no es para ti Entonces, esa persona o esa persona en este proceso de pelearse o de terminar Esa persona realmente te va a dejar con un muy mal sabor Si no lo ha hecho ya, han habido muchísimas peleas con esta persona Y no todas han sido justas O sea, tus guías quieren que te diga a través de estas cartas Que mira Libra, hay algo que tenía que pasar y pasó por causa divina Hay algo que va a comenzar Pero esta persona no te lo va a dejar ir completamente fácil Siempre vas a recaer y siempre vas a querer Porque esta persona sabe cómo luchar su batalla Es una persona de muchos trucos y es una persona que no es de confiar Entonces tienes que estar siempre alerta Siempre alerta a todas tus opciones Y que una de tus opciones siempre sea la sanación Que siempre sea la salud Que siempre sea sobre todo tu salud mental Aquí tienes la necesidad de escaparte de esta situación La necesidad Tú sientes muy dentro de ti Que ya esto no es para ti Que ya esto se tiene que acabar Tú le temas muchísimo a esta separación Yo siento que todavía no ha pasado Y esto es un aviso De que esta persona no te va a dejar ir fácilmente O sea, esta persona está bastante arraigada en tu energía Y aunque tú tengas opciones Tú realmente te sientes como detrás del cristal Que no eres capaz de ir a capitalizar esas opciones que tienes para ti Que el universo tiene para ti Pero encuentra, encuentra tu balance En todas esas gente linda que te rodea Libra Porque tú si tienes Tú no eres una persona de 300 millones de amigos Pero si tú tienes buenos amigos alrededor de ti Míralo aquí otra vez Me sale el 3 de pentáculo y el 3 de copa Tú tienes como la triada Y el hecho que este 3 te sale inversa Es porque tú no estás realmente conectando Con las personas que realmente valen en tu vida Tú le estás dando demasiado valor A las personas que no valen en tu vida A esas cosas que se tienen que terminar Le estás dando casi el poder La llave de tu felicidad Libra Se la estás dando Y yo siento que no te estás comunicando Con toda esa gente linda que tú tienes Que no te estás entregando Todo ese amor que la gente Que tus amistades verdaderas tienen para ti Que tu familia que te ama tiene para ti Enfócate en esas conexiones Para que tú empieces a sanar Porque esta persona tiene una batalla bastante difícil Y tú tienes que irte Tú tienes que irte Tú tienes que irte Y salirte de esa batalla lo más pronto posible Lo más pronto posible Tú no viniste a luchar a esta vida Libra Tú viniste realmente a establecer el balance En todas las relaciones En todas las personas que te rodean En todas las situaciones Tú viniste a establecer el balance Y cuando cosas así pasan en tu vida Te desestabilizan Es como si tú vives en el tope del mundo Libra Tú eres una persona que viniste a hacer cambios importantes A este mundo que va mucho más allá De las relaciones amorosas Tú viniste a hacer cambios existenciales O sea, tú eres una de esas gente Casi niño índigo o niña índigo Que nadie comprende Que nadie entiende Pero tú viniste a hacer cambios Y tú viniste a ser feliz A mover el mundo Me dicen los guías A mover este mundo Tú viniste Libra Entonces tú tienes que encontrar Esta reina de pentácolos Este oro Esta intuición que está dentro de ti Y empezar a confiar en el universo Que el universo sí te escucha El universo es lo que tú te enfrasca Tú te enfrascas Tú te enfrascas y te enfocas demasiado En personas que no tienen tanto valor O no deberían tener tanto valor en tu vida Aunque parezca que sí Hay cosas que tú tienes que cortar Libra Para encontrar ese balance dentro de ti Eso es lo que yo estoy sintiendo A través de estas cartas Busca ese balance Libra Estás en estos momentos sintiéndote Que en el amor No eres demasiado No eres demasiado No eres demasiado suertudo Pero realmente tú viste Tú tienes mucho amor que dar Vamos ahora A buscar en este oráculo del amor ¿De qué se trata? Este sentimiento que tú tienes Esta asfixia que tú tienes Con relación a esa Relación Con esa persona Con la cual tú estás conectando Que te ha dejado En un sentimiento tan difícil Tienes que tener una conversación Me dicen tus guías De corazón abierto Con esta persona Habla sinceramente De tus sentimientos Con tu pareja Tú tienes que expresar Yo siento Libra Que tú te has callado Demasiado tiempo Y eso es lo que te tiene así Tú tienes Tú tienes que expresar Lo que tú sientes Porque nada se va a arreglar Si tú no hablas con tu pareja A corazón abierto Y por eso es que tú Te sientes así Eso es lo que está pasando En estos momentos Una gran falta De comunicación Y a veces Las cosas pasan Siempre por una razón Por una bendición ¿No? Pero todo lo que pasó Dice en tus guías Hasta hoy Todas estas tristezas Que tú viviste Fueron necesarios Todo lo que pasó Hasta hoy Fueron Fue necesario Tenía que pasar Cómo cambiamos Esta energía Además de establecer Una conversación Con nuestra pareja ¿Qué tenemos para Para qué Qué consejos tenemos Para nuestros adorados Libra? Viene un proceso De sanación para ti Realmente esta energía De frustración En la cual tú te sientes Ahogado Y alcado En la cual tú te sientes Casi como debajo del agua Y con muy poca Suerte en el amor Tú tienes Tú tienes que buscar Tus milagros Y tienes que sanar De todo esto Que ha pasado A través de esta conversación Esta conversación No puede ser una pelea Esta conversación Tiene que darte Un sentido de sanación Algo que tú estás buscando De esa pareja Tiene que cambiar Pues tienes que encontrarlo Ya es un momento De decir basta Y si lo que tiene que pasar Es esto Si esa relación Se tiene que acabar Pues se tiene que acabar Porque yo te siento Libra Que tú has dicho lo mismo Ya demasiadas veces Pero ten una Una última conversación Como dice aquí De corazón abierto Con esa persona No para pelear Ni para Recaer En todas esas peleas Pero tú tienes La abundancia Libra Tú tienes la carta De la abundancia Tú viniste a esto Tú viniste a esto Y esto es lo que Estás negando Esto es lo que No estás capitalizando Tú tienes todo En esta vida Para ser feliz Y tú viniste aquí A brillar Tú no tienes que estar Sintiéndote en esta energía En la cual te estás sintiendo Y si esa persona Ya que estamos hablando De comunicación Yo quiero ver Libra Esa persona Tiene una Verdad Oculta Si esa persona En la más pureza De su alma Te pudiera decir algo En estos momentos ¿Qué te diría? Esa persona Realmente Es una persona Que no ha estado Muy cercana a ti A pesar de que está contigo Esa persona No se siente No se siente Como súper conectada A ti No siente Que ha dejado Que esa relación Pase Que esa relación Fluya Por eso se siente Tan tóxica Esa persona No No te dejó Pero no te dejó Conscientemente No te dejó Que tú Te le acercaras A él Esa persona No quiere Esa cercanía No quiere Tú tienes que hablar Con esa persona Sobre esa falta De conexión Que tiene Ese es el consejo Que te dan La conexión Tiene que ser mutua El dar Tiene que ser mutuo Y me dicen los guías Que tú has dado demasiado Y tú tienes que encontrar Ese balance En la relación Y ese balance Lo vas a encontrar A través de esta conversación Que tú tienes que tener Con tu pareja Muchas gracias Miles Miles Gracias Te agradezco Infinitamente Estar aquí Libra Siempre Suscríbanse Al canal Que siempre Cuando nos Encontramos En las tiradas Más personales Son gratis También Yo las regalo Me encanta Tirarlas Conectarme Energéticamente Con todo el mundo Entonces Cuando hacemos Esas tiradas Pues te puedo responder Cositas Mucho más Alineadas A tu alma Y déjame un comentario Si te gustó Esta tirada Te mando Un beso grandísimo Que tengas Un día Maravilloso Libra Te amo Adiós 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 Adiós